Música Bienvenidos a otro nuevo programa de Infosurtex TV Viernes 29 de mayo de 2009 Como siempre tenemos varias noticias para comentarles Hoy un poquitito tarde lo que es la subida del video Porque estuve con unas reuniones en todo el día La primera reunión que tuve fue con Daniel Manfredo de la empresa Intel A quien le estuve preguntando un poquitito de lo que es la agenda digital famosa Que está sancionado acá en Argentina Y bueno, Daniel nos estuvo explicando un poquitito Que es lo que está haciendo Intel en el tema de poder acortar la brecha digital Mientras el gobierno no es que la está acortando Sino que la está agrandando Y bueno, ese video lo van a ver en un especial la semana que viene Y además está, digamos, confirmada una reunión Que voy a tener la próxima semana Con la cámara que es Camoca Que es un poquitito la que está haciendo un poco De contra a lo que se está dictando Con el famoso impuestazo Que va a regir desde muy pronto Seguramente en toda la República Argentina Así que bueno, vamos a tener una entrevista exclusiva con la gente de Camoca En donde nos va a contar los pormenores de esta ley Que va a estar sancionada por el Congreso acá en Argentina Que bueno, que nuestra Presidente Cristina Fernández de Kirchner Está impulsando de una forma bastante extraña Que de paso les comento Digamos, palabras oficiales de Intel Realmente ellos intentan acortar la brecha Y el gobierno la intenta ampliar No se termina de entender cuál es el motivo O sea, no quiero seguir redundando en el mismo tema Pero bueno, es un poquitito Ya lo vamos a ver en un video la semana que viene especial Bueno, tenemos que Rumania prefira Microsoft Y desembolsa millones de euros El gobierno rumano ha anunciado que pagará Nada menos que 300 millones de euros A una empresa de tecnología rumana Para implantar PC con licencias de software de Microsoft Para el ámbito educativo Esa cantidad incluye los 100 millones Que se le pagarán a Microsoft Por licencias de software que se usan en el gobierno Pero lo más grave es que se ha descartado de raíz Cualquier otra posibilidad para poder incluir Alternativas open source para su implantación Más o menos lo que pasa acá en Argentina Un fiel reflejo A ver, ¿qué más tenemos? Después de 5 años se viene al parecer el final De lo que sería beta para Gmail y todos los productos que vienen asociados a la misma cuenta Recordemos que hoy por hoy los usuarios de Gmail Tenemos cliente web de correo Tenemos docs para poder editar y trabajar con procesadores de textos Planillas de cálculos, powerpoint y hasta lector de pdf Bueno, eso está en versión beta como todos ya sabemos Esto va a ser más de 5 años Es uno de los clientes webmail más utilizados en el mundo Quizás no tanto lo que es Estados Unidos Pero bueno, en la mayoría del mundo se está utilizando mucho Gmail Y todos sus servicios asociados Pero claro, todos sabemos que todo lo que Google hace Se traduce en una versión beta Excepto Chrome Que ya estamos por la versión 2.0 Es una versión final Bueno, entonces la empresa ha dicho que tanto tiempo Estar trabajando con sistemas beta Es como que la gente empieza a desconfiar de todos estos sistemas Entonces va a ponerse todas las pilas Para poder hacer que estos servicios ya no sean más beta Sino que sean versiones finales Que la verdad que nosotros acá lo aplaudimos bastante bien Hulu ofrece una aplicación para escritorio El popular servicio de video online Y ha cambiado radicalmente su propuesta A la que antes accedía a través de un navegador web Para hacer también ahora posible su acceso Desde un cliente instalado en la PC portátil Bueno, esto es una, la verdad que es una muy buena noticia Porque si bien se podía acceder desde ciertos países Obviamente, y de ciertos convenios que está, digamos Trabajando la empresa que desarrolla Hulu Bueno, ahora se va a poder instalar un cliente Eso la verdad que está muy bueno Y que bueno, que se acceda a lo que sería la plataforma web 2.0 Tenemos una noticia desde Estados Unidos En donde Obama declara la guerra a los delitos informáticos El presidente de Estados Unidos, Barack Obama Ha anunciado este viernes la creación de una nueva oficina Dependiente de la Casa Blanca Que se encargará de la lucha contra el cibercrimen De la protección de redes de telecomunicaciones del país Del país, perdón En su mayoría manos privadas Obama que en los próximos días anunciará El nuevo nombramiento de un nuevo SAR del ciberespacio Para dirigir esta oficina Pero llevamos demasiado tiempo fallando en la protección de nuestras redes Que insistió en que el gobierno no está del todo preparado Que debería, como debería para hacer frente a esta nueva realidad En un país donde solo el año pasado se registraron unos 72.000 ciberataques Bueno, eso es una cosa que se repite constantemente en todo el mundo También les quiero contar que en Irán se ha levantado el bloqueo de Facebook Que bueno, que el presidente salió a decir que ellos no ordenaron nada Pero si uno piensa que tiene una comisión Perdón, me salto de un tema al otro Pero es un poquitito, digamos, un tema gubernamental O sea, gobiernos de otros países Y hubo una buena noticia en la que han levantado ese bloqueo Y el gobierno salió a decir que ellos no fueron quienes lo ordenaron Que no ordenó eso Pero la realidad es que hay una comisión que trabaja en Irán Bloqueando sitios web que van en contra de lo que es el gobierno en sí Y más en una campaña presidencial Pero bueno, ellos salieron así Y bueno, así dieron orden de que se levante ese bloqueo Así que bueno, hoy fue, como ya les dije, fue un día muy movido Y también en la entrevista que hacemos con Daniel Manfredo Nos va a explicar bien qué es el proyecto Classmate Porque hay muchas cosas dando vueltas que no se terminan de entender Eso de una PC por chicos y bueno, ese tipo de cosas Hoy a Daniel le estuve preguntando un poquitito todos esos temas Y obviamente la semana próxima vamos a tener una entrevista con Comanda Que bueno, que es el que se encarga de toda esta parte del impuestazo Y recuerden que tendrían que ingresar realmente todos los ciudadanos argentinos Para tratar de oponerse a este famoso impuestazo En Facebook hay un grupo muy grande Y hay una causa creada que ya está superando los 32.700 personas subidas Uno de ellos, InfoSortec, también está subido a esa causa Así que bueno, eso es todo por hoy Nos estaremos escuchando y viendo el lunes Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!